¡Suscríbete al canal! Digamos que es la pupila de un enorme planetarium Desde esta pupila se divisan las galaxias del espacio exterior Yo soy el encargado de guiarte por el tejido interestelar Apunta a la estrella imán con... y pulsa A Vale, fácil, ¿no? Apuntamos ahí, pulsamos A Y ya está Las estrellas que puedes ver desde esta bóveda celeste son galaxias Los números indican la distancia hasta ellas desde aquí Representa la energía necesaria para alcanzarlas Salva las superestrellas para reunir energía y poder volar más lejos Vamos, que viene siendo las estrellas que necesitamos para entrar en cada una, ¿vale? Como tenemos una, pues podemos entrar en esta Galaxia o estrella Parece que se ha avistado una superestrella en una de las galaxias más próximas Siento una fuerza tenebrosa muy intensa Tengo mucho cuidado Podamos, primer nivel, ¿no? Vamos, ahí, ahora Planeta Boide y Planeta Dino Piranha Como veis, la mecánica de estos Mario son casi siempre lo mismo, ¿no? En el 64 teníamos cuadros, en el Sunshine teníamos pinturas Y en este tenemos planetas Pero, más o menos, los niveles siguen siempre la misma estructura O sea, la vamos Tenemos una estrella Ya me habéis dicho que si necesito ayuda con la vida Que os la habéis jugado De momento me habéis dicho que no gasté muchas estrellas de estas de las que disparo Porque me van a servir De hecho, ahora tengo cinco, ¿sabes? O sea que... Muy mal Así que os haré caso Vale, a ver, pues no sé qué tendremos que hacer exactamente A ver, vamos a darle ahí Vale, tú no dices nada A ver Ah, mira, tiene más... Más estrellas Ya se ha quitado la banda sonora, ¿vale? Pero bueno Como vosotros ni lo notasteis en el anterior episodio Porque nadie dijo nada Pues eso A ver Vamos a ir por aquí mismo, ¿no? Yo que sé Por aquí Ah, vale Estoy en el otro lado Vale, vale Vamos a subir, ¿no? Yo que sé No sé por dónde será A ver, quita De todas formas, me habéis dicho que lo de lanzar las estrellas es solo para... Pues si quiero conseguir el 100%, ¿no? Así que... Yo no voy a ir a eso, ¿vale? Voy a ir a pasármelo Como hice con el Sunshine Porque tampoco vamos a estar aquí... Mucho tiempo de serie O sea, no voy a estar 3000 años con esta serie Así que eso A ver, Mario, hijo Que te chocas, por Dios Así por el tubo Yo que sé Ya sabéis que no me lo sé Es la primera vez que me lo estoy jugando, ¿vale? Así que eso A ver Podemos ir, se supone que por aquí Mira, una moneda gigante Ah, lo he hecho mal Tío, lo tenía que hacer todo Estoy tontísimo Eh, pero baja, ¿no? No te da que subir yo a partir Buah, que le den por salgo, tío A la vida Anda ya A ver ¿Por dónde será? Aquí que pone Eh, eh, eh Mario, 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 Mario Mario, Mario Mario, por Dios, hijo mío Si te casas, si quieres volver a... Vale Bueno, es útil saber eso A ver Es que, a ver Hice unas pruebas, ¿no? Cuando empecé la serie Y este nivel me duró cinco minutos Ah, vale Creo que era por aquí Vale Voy a ir un poco No, no, claro Aquí no es Aquí vuelvo Por aquí arriba Vale, vale, vale Vale, esto era lo que teníamos que... Que encontrar Mi amigo está muy cerca Date prisa, vale Aquí tenemos que hacer lo mismo de antes, ¿no? Ah, no Ya que teníamos que darle a la A para subir y eso Vale, pues llegamos a un... Cacahuete, ¿no? Parece Y aquí tendremos que conseguir Los trocitos estos de... De estrella Para poder a ver A ver Si te sales de aquí, Mario Molará todo más Vale, aquí hay otro Y ahí No, no, no A ver Cuatro Y... ¿Dónde estás? No, no, no Y cinco Fácil, ¿no? Pues ahora, vámonos A la A la siguiente Vale, tenemos ahí otra moneda de esas tochas Quita Hostia Hostia, que pesado Vale Esa... Las monedas estas parece que siempre te dan Bueno, no, claro Que antes me han dado lo de la musiquita esa, claro Te iba a decir Siempre te dan esto, pero no Vale, pues aquí vamos así Muy rápido todo Oh, hostia Que me choco A ver Es que como No sé a lo que voy Pues estoy más concentrado de lo normal ¿Sabéis, no? Pues eso A ver Aquí que hay que hacer No creo que me tenga que tirar ahí Porque eso tiene muy mala pinta, ¿no? ¿Entras por aquí? No Porque por aquí salen los bichos esos, tío Porque voy a entrar por ahí A ver Tienes pinta de que te tengo que matar, ¿no? Eh, a tope Pues hala Tenemos otra planta Que nos llevará a otro trozo del planeta, ¿no? Digo yo Una vida más Vale, pues sí Estamos en otro gancho del planeta Que de hecho... Ah, iba a decir si es el mismo de antes Pero no, no Es otro A ver Quita Ahí estamos Vale Sigamos avanzando Ah, vale Esto lo puedo coger así Así que voy a cogerla, ¿sabes? Ya que no me las ponen ahí gratis Pues... Que menos, ¿no? Vale Me imagino que tendríamos que dispararle a eso Con las estrellas y eso O incluso hacer así Vamos ya Vale Vale, pues yo creo que vamos a seguir Haciendo lo mismo, ¿no? A ver Cada vez que pisas Siempre a la pantalla, tío Vale, sí, hay que darle siempre a seguir Y ya está Facilito, ¿no? Como primer boss Está bien A ver, ven Ahí estamos Pues te queda un toque ya, ¿no? Porque si son tres, como siempre Pues ya estás ¡Hala! Fácil, ¿no? Venga Ahí Vale, pues ahí está la superestrella, se supone Voy a coger esto Ahí Es difícil atinar A coger las estrellas aquí Con el joystick, ¿eh? Pues si veis que me pongo a hacer ahí Todo el rato Porque es que es difícil Así que es más fácil Pasar por encima de ella, ¿sabes? Pero bueno Vale, tenemos la primera estrella Bueno, la segunda de la serie no Pero la primera he cogido yo Un plan En un nivel Porque la otra fue regalada, básicamente Así que dale Ha sido la estrella de planta hoy De planta de dinos piranhas A la que ya seamos estrella Cinco monedas Sí, seguramente con cien monedas te den algo, ¿eh? Porque siempre suelen dar Pero bueno Ya os he dicho que voy a ir a pasarme el juego Y ya está A ver, ¿has visto por casualidad Una especie de piedras brillantes? Son trozos de estrella A nosotros los destellos nos encantan Y son la fuente de nuestra energía Apunta a la pantalla para cogerlos con... También pueden lanzarlos a los enemigos pulsando B Eso, ya lo sabíamos Haz la prueba apuntándome Y dame unos cuatro trozos de estrella Pues nada Vamos a ver Tres trozos de estrella, ¿sabes? Ya que solo se podían tener cien Ya no, va a decir que... Muy bien Me los quedo a cambio De toda la información que te estoy dando Puedes lanzarlos a los enemigos O bien compartirlos con algún destello hambriento A cambio de algo Los trozos de estrella te serán de gran ayuda A lo largo de tu aventura Ah, claro, es verdad Sí, esto se lo puedes lanzar a las estrellas estas que veas Por los niveles Para que te digan cosas y todo eso Vale, pues volvemos a este nivel Y vamos a por la siguiente estrella Como veis, la galcánica de siempre Otra vez A ver A ver Deseo 1000 para el glotón C Pues vale Vamos a por él Vale, parece que tenemos que buscar a ese hombrecillo Así que vamos a buscarle Estamos otra vez en el mismo nivel Como veis Así que Vamos a ir directamente a donde tenemos que ir ¿No? Creo que era por aquí No lo sé, la verdad Se me ha olvidado A ver, vamos a probar Ah, no Ya lo está Iba a decir Vamos a darle Cosas al bicho este Pero no, ya se ha ido De todas formas ahí hay uno azul Vamos a ir a A verle A ver ¿Sabías que Puedes lanzar todo? Que sí, sí, sí Me lo acaba de decir tu primo, tío Cállate ya Venga Vamos A ver No hace nada, ¿no? No, no hace nada Así que paso Vamos a ver a este Que es azul Es distinto A lo mejor es por aquí Por aquí anda un amigo mío Muy glotón ¿Podrías hacer lo que te pide? Ah, pues mira Sí, era por aquí Pues ya está A ver Esto era tal Casi Bueno, esto sí que va a ser chungo, tú Sí, porque como lo tengo que hacer con el joystick Junto con el otro joystick Y encima Con un botón Pues hasta que a ti no Flipas el colores Vale, vamos Eh Vale No la voy a coger ya, ¿sabes? Porque Quiero ver lo que haya por aquí Parece que no hay nada, de hecho Eh Venga Joder Venga, tío O sea No me puedo creer lo que me ha pasado ahora mismo, tío En fin O sea Dispara eso Para ver si le daba al tío este Al gomba y me da a mí, ¿sabes? Increíble El tonto al cuadrado que soy, tío Bueno, vámonos No me ha gustado este trozo del planeta ¡Fuera! Qué mal, tío Y me da a mí Vale, ahí tenemos otro Pues vamos Y ahí abajo hay otro Ah, mira Está ahí el colega este Que necesitamos A ver Eh, sí Venga Oye ¿Tienes trocitos de estrella? Dame un trocito de estrella, rico Quiero ponerme como el Kiko Claro que sí Porfa Ah, que sí Que ya te voy a dar Cien trozos Venga Pides poco, cabrón Pues ya no tengo más Vale, pues hay que conseguir Trozo de estrella Sí o sí, además Porque es lo que nos pide Para avanzar en el nivel Así que Vale, pues tenemos seis más Sería 24, ¿no? A ver, por aquí había un cristal Ahí Bueno, y ahí hay otro Así que vamos a usarlos Madre mía Pues sí que pide, chaval Hay 100, ¿sabes? A ver Vamos a coger esto Vamos a seguir investigando Estos trozos Porque, madre mía Vaya, se me ha escapado uno Bueno, ya tengo 31 Así que Yo creo que Los cogemos fáciles Vale, hemos llegado hasta aquí Tenemos cristales de estos Vamos a cogerlos Para este hombrecillo Anda que me pide 10, ¿sabes? O algo así Madre mía Ahí tenemos otra estrella A ver, Mario Ahí No, ahí Una vida Yo tengo seis Vale Antes de ir Eh Vaya Teníamos por aquí Joder, es que ahora hay dos estrellas Y no sé cuál coger, tío A ver A ver Ahí Yo qué sé Como está aquí encerrado Pues vamos a Ahí por ella Yo iré por la otra Y si no, por nadie Cógelo Vale, aquí parece que me llevaba el huevo Este es donde empezaba Ah, no, claro Aquí es donde está el colega Este Vale, ya tengo 74 Yo creo que ya me da, ¿no? Porque tenía 24 Sí, yo creo que ya me da Otra mujer, esta Sí, ya Pues eso Vale Vale, pues volvamos A donde está el bicho ese Y ya está Seguramente Me haya dejado piedra Sin Sin mirar, ¿no? Pero bueno Hostia, no había activado esa Y al no activar esa No he llegado a donde estaba Así que mira Ya que estamos Voy a activar esta Pero de hecho no sirve para nada Mario, Mario, ya Ya, ya No, no Por favor, para Para, por Dios No me puedo creer Digo, se va a quedar ahí pillado Verás A ver, por aquí Pues nada Vámonos A ver, teníamos que ir Creo que era No sé dónde Ah, mira Justo ahí Vale Bueno, pues Con esto ya tienen ¿No, colega? A ver Ah, come, come, come Vámon Te da para atagarlo todo Sí que le da O sea Vamos a explotar Explota Ya está, ya está, ya está Lo has conseguido DJ Evolución Y se te ha formado un planeta ¿Sabes? Venga Vamos para allá ¿No? Eh, Mario Para allá, tío ¿Qué te lo pasa? Ah, no Que ahora cabe falsamente Vale, venga Pues nada Sigamos Ya hemos dado de comer a ese hombre Así que quedará poco de nivel ya O sea, con unas faltas de estas Que tengo pocas ahora O sea, se ha comido todo Todo ese cabrón este A ver, Mario Ya sabéis que lo de Que dé tantas vueltas, Mario Es porque Esta esto Configuramos raramente No pude arreglarlo Así que eso Nah, vamos A ver Que no me pinche otra vez con eso, tío Vale A lo mejor esa no la tenía que haber roto Para subir ahí Pero bueno Ah, vale, vale Es que por aquí sigue Ahí hay una vida Pero es que me voy a pinchar, tío Así que paso A no ser que eso Se pueda romper Vale Así Sí De hecho Podría subir por aquí ¡No! Venga, tío Y caigo encima Pues nada No subo por ahí ¡Hala! A dar toda la vuelta No, no, no Que me da Paso ya de los bichos esos, tío En serio, qué asco Me van a dar siempre a mí A ver Cógela Y me culo Ahí Venga, sube No Que me da la otra vez, ¿sabes? Vale, este sí que Lo tengo que Que dar A ver, Mario Colócate, hijo Me da, tío Aún así, ¿sabes? No, no, no Es que al final Las voy a saltar Y les van a dar por salvo ¿Sabes? O sea Sube Bueno, ya me habéis dicho Que grabe el 2 El Galaxy 2 Pero primero quiero grabar El Super Mario Bros. 3 ¿Vale? A cambiar un poquito De tanto 3D Vale Estamos aquí Así que a ver Tenemos la estrella ahí Para ir a otro sitio Pero yo creo que Bastante largo ya este nivel No, a ver Tiene que haber una entrada Al bicho este Digo yo Parece que no A ver, a ver, a ver Entradas Entradas No hay entradas Tengo que poder entrar ahí De alguna forma, ¿no? ¿No? Por aquí Ya, eso Pues ala Vamos para arriba Ah, mira que Anda Qué cosas Y ahora caes para abajo, ¿no? Hombre, es que Obviamente va a caer para abajo Pero O sea Me habéis entendido Mola, mola Estoy en el principio otra vez Muy bien, Mario Eres la polla Pues nada Otra vez para arriba Ala Claro, porque no tenía que haber saltado ahí Saben Me tenía que haber dejado caer Pero bueno Ya sabéis que este hombre hace lo que quiere A ver No tengo que dejar que Me den Ahí estamos Es que Nada que toco el azul Ya me llevaría otra vez para Hacia abajo, ¿vale? Y eso haría que Tuve que repetir otra vez todo Pero bueno Ya lo pillo Lo he pillado Lo he pillado rápido Decidme si con 100 monedas Te dan una estrella Aunque no vaya 100% Pero quiero saberlo Vosotros que lo habéis jugado Pues eso Vale, parece que Ya ese es el final Aún así me dejó un montonazo Mira, ahí no he estado Yo creo No sé A lo mejor es de otro nivel No sé A ver Espero no caerme, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale Menos mal que en este juego No te caes Al menos de momento, ¿no? Yo que sé A ver Aún así me da miedo, ¿sabes? Porque Como hace esa cosa rara Cuando Se pone ahí A ver, hostia, tío Esto con el mando de Wii Tiene que ser horrible, tío Es con este De Xbox Y es horrible Algunas cosas Hostia Pues no es raro, ¿sabes? A ver Vale Ya tenemos todo A ver A ver Cógelo A ver Una cosa Que me caigo Tengo que conseguir llegar A la estrella Y va a ser jodido, tío Demasiado jodido Va a ser Para mí esto No, no, no Mario Ah, que no te caes Vale, vale, vale A ver Espérate Hostia Que difícil Pero por Dios A ver Tengo que pillar Ay Justo No, no, no No te tuerzas Madre mía Espero que no haya más niveles así Porque Joder A ver Que la pillo La pillo, la pillo No, no la pillo Ahí estamos Hostia Que difícil Por Dios Vale Pero la tengo Muy bien Perfecto Ala Hostia Me ha costado eso Es que había que Atinar Que no veas Vale Tenemos la estrella Ah, mira Tengo 148 en total Vale Tenemos una nueva galaxia Se supone Eres un fenómeno Gracias a tu arrojo Rojo Rojo Has descubierto una nueva galaxia Tu radio de visión crecerá a medida que encuentres más superestrellas Al final quizá encuentres la base de tu enemigo Vale Sí, vamos a guardar, sí Porque Coger esa estrella ha sido la leche, vamos Vale, ahora se supone que Podemos entrar otra vez al nivel que teníamos Y podemos ir ahí Pero como ahí nos falta una estrella Yo creo que vamos a ir a por ella Pero es que ya llevamos 23 minutos casi Yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente ¿Sabes? Porque Se puede alargar un poquito Así que nada Lo vamos a dejar para el siguiente Lo que vi editando Bueno, ya editando Lo dije yo creo Que hay como más miradores por ahí A ver ¿Veis? Ahí hay otro Y por otro sitio vi otro Así que tiene que haber obviamente más niveles ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? No, no hacen nada Habrá más galaxias por ahí en otros miradores Así que Yo no sé cuántos niveles habrá Pero vamos, que parece que hay un montón Este parece que es el más fácil, ¿no? El primero Por ahí arriba vi otro No sé, bueno En el caso estoy alargando esto tontamente Like, favoritos, comentad Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego